¿Qué onda chicos? Soy X de Cajú y les traigo el tweak de HideMeX Que es un tweak que básicamente nos dejará eliminar todo eso que no queramos en nuestro Springboard, en nuestro Lockscreen, en nuestro Status Bar, en todo, ¿vale? Una vez descargado el tweak, ya sea de manera de paga en el repo de Bigbox o ya de manera gratuita en otro repositorio Entonces simplemente vamos a entrar en lo que vendría siendo el tweak y veremos cuatro opciones que están La de activar o desactivar el tweak, la de la configuración, donde veremos los diferentes tipos de configuración Los creadores son Juan Carlos Pérez, que me imagino que habla español, pero ahorita entenderán por qué menos un poco por esto Y el soporte donde ya podemos hacerle alguna pregunta a los creadores, bueno, todo normal, ¿vale? Vamos a la configuración, donde encontraremos todo lo que podremos eliminar Aclaro, el tweak es modificaciones, pero no tanto a la manera de colores y todo eso, sino más que todo quitar cosas que no nos gusten en ese lugar, ¿vale? Por ejemplo, podemos, en la sección de alertas, donde podemos eliminar lo que son las alertas de modo avión Cuando se activa, se desactiva Los datos culares, cuando hay pocos datos Los bordes Las alertas de Game Center, bueno, etc. O sea, aquí ven todas las alertas, más que todo porque Bueno, no sé por qué, o sea, hay gente que también tiene problemas con lo que vendrán siendo las alertas del App Store Que no tienen la conseña y todo eso Y bueno, aquí pueden eliminar cosas Las animaciones, también pueden eliminar todas las animaciones que no les gustan en el Spreed Mode Por ejemplo, yo tengo las animaciones desactivadas Por eso es que, por ejemplo, cuando yo salgo, ven que no sale ninguna animación Y vuelvo a entrar, entonces, o sea, ninguna animación, ¿vale? App Switcher, donde hay diferentes, o sea, todo esto Aquí más o menos pueden ponerle pausa para ver Porque tampoco quiero hacer algo tan específico Aunque algo que me enoja bastante Es definitivamente la traducción que le dan a muchas cosas Porque ya verán, por ahí van a ver Bueno, el centro de contor Podemos eliminar el livelock, el brillo O sea, lo que queramos, vale Yo creo que es el IG, ¿vale? Ven que al activarlo simplemente se elimina todo lo que había ahí, ¿vale? Lo único que, o sea, es Pringoo Miren la esquina superior a la derecha Es Pringoo, o sea, ¿qué hizo Pringoo? El bamboje Madre tío Vale, entonces está el Force Touch Que al fin, bueno, añadieron algo que tenía que ver con el Force Touch O no sé cómo se llamaba Yo hice un video de eso Del Dream Touch Bendito ese Y aquí podemos también eliminar el desenfoque de fondo Los iconos Escurecer los iconos Que también podemos cambiar el color del título y todo eso Y vale El Home Screen Donde también podemos eliminar los puntos de las páginas de las transiciones Desactivar el desenfoque Desactivar completamente O sea, el Spotlight El Spotlight del fondo de pantalla, ¿vale? Bueno, los iconos Que lo típico de los iconos es eliminar el título Las carpetas, etcétera Vale, ahí le ponen pausa La pantalla de bloqueo Donde podemos desactivar la cámara Capturar el centro de control Botón de cancelación Ah, bueno El botón de cancelación Donde tienes que poner la contraseña de sí o sí El de emergencia Aunque eso no se lo recomiendo mucho Y bueno, en fin Aquí están todos Bueno, qué más que decir Que pueden primer También si hicieron algo Y no se acuerdan que hacer Solo toquen restablecer ajustes de barra de estado O sea, siempre aparece el final de cada sección Y podrán restablecer los ajustes que hayan hecho Y no les hayan gustado Y los pondrá como predestinador Lo que sí me gustó, por ejemplo Tiene una sección que se llama Máquina del tiempo Donde hará Una copia de seguridad cada día Aunque ustedes la pueden agregar manualmente Tocando en el símbolo de magia Y añadirá una copia de seguridad Que ya tenía La copia se llegara hasta el momento Para que sí puedan seleccionar Las que más les haya gustado ¿Vale? El avanzado Activar registro de edulcoración Bueno, eso ni mejor ni lo toco Porque ni siquiera sé qué Así que Bueno, espero que les haya gustado el tip La verdad me gustó personalmente Lo usaré un rato Y después lo borraré Porque no suelen tener muchos de estos tips Pero Algo no les servirá Así que Espero que la información les haya sido útil Así que nos vemos Hasta el próximo video